Más bullying mediático a Violeta y sus fans. Mira cómo se menea la prensa a Marilia. ¿Cómo tomaste lo que pasó con una fan tuya que supuestamente se cortó la vega? No, disculpame, yo te voy a decir una cosa. Sobre esas cosas no va a responder ella. Ajá. ¿Sí? Lo que tenés que averiguar es que eso es una mentira. Ah, bueno. Y vos no tenés que difundir mentiras. Por eso cuárenlo ustedes. Cuando hay público infantil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me decruye el gasto? Solamente lo podés mentir por eso. No, sos un desubicado. ¿Por qué? ¿Esa es la pregunta? ¿Soy un desubicado? No, nada más. Estamos preguntando para saber nada más. Me tenés que pensar en el público infantil. Pero por eso, por algo. No, por eso. Un desubicado. Una vez más la prensa se aprovechó de la fama de Tini para hacer su show. Pasen y vean al pibe Bazocca del Moro pidiendo permiso para ser amarillo. La pregunta mía es esta. Ustedes son los papás de una chica que tiene un éxito descomunal. Saben que van a pasar estas cosas como pasan en cualquier lugar del mundo. Lo que es llamada la prensa, los tabloides, publican un montón de cosas. No, perdóname. Cada cosa que salga se van a poner tan mal y van a salir... A ver. No, perdóname. No estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. El amarillismo existe en todas las partes del mundo, como vos estás diciendo, sobre las verdades. No sobre una mentira. Andá vos a hablar en Inglaterra o en Estados Unidos sobre un artista o sobre una mentira. Te comés a un juicio que, o sea, no, vos no podés hablar de cualquier cosa en cualquier país del mundo. En este país se da. La pregunta a Violet estuvo zarpada, pero ojo que en Inglaterra también pasa. Mirá cómo mintieron sobre el caramelito que se comía John. La alienación empezó cuando yo metí a Yoko, y todo el mundo tiene la impresión de que, ya sabes, John ha ido crazy. Pero, yo, la presidencia actualmente llamó Yoko ugly en los papeles. Y yo nunca he visto eso de ninguna mujer o hombre. Incluso si es una persona que es ugly. No se les digan en los papeles, ya sabes, esa mujer que es una mujer que no es, y si no es, si era, no ser así. Sie incluso dicen que es muy bueno en las personas más aparentadas, solo para ser kind. Volviendo a Tini, veamos cómo el cronista se tomó revancha del reto de papá. Por la foto que subieron hoy sobre una chica que se autoflagelaba, porque vos no la seguías. Sí, pero esa foto creo que es del 2008, que no fue la nena en realidad, creo que es mentira. Pero, nada, chicos, eso no lo difundan más porque no es cierto. Así que, nada. Queríamos saber también cómo te sentís vos, porque debés tener mucha presión cuando te llega algo así a tu Twitter, o capaz que te sentís mal. ¿Y cómo hacés para seguir adelante? No, yo creo que, nada, prefiero no hablar mucho de ese tema. Estoy muy contenta con las fans que me acompañan y que me siguen. ¿Qué quieren que Martina responda? Ok, se comprobó que era mentira, pero para comprender la intensidad del mundo de los fans, relajemos con una... Violeta de Justin. ¿Qué dirías a él si lo tuvieras acá enfrente ahora? Ay, le diría que lo amo, que lo amo con todo mi ser, que me encantaría conocerlo, que no sé qué haría por él, no sé, me tiró en el balcón, no sé, me mató toda mi familia, no vi por acá. Yo hago todo por Justin, te amo Justin, te amo. Te quiero conocer. ¡Quiero conocer! Retomando con el impacto mediático que provoca el desprendimiento pop de Alcides, recordemos que hace poco la prensa ya había probado suerte con otra amarilleada. ¿Cómo está, Tini? Excelente. O sea, de salud, bien. No te puedo decir lo mismo en el aspecto emocional y psíquico, porque hay cosas que no se dimensionan cuando se escribe una noticia con una mentira flagrante. Primicias ya, información exclusiva, los posibles problemas alimenticios de Violeta, preocupa la supuesta anorexia de Martina Stoessel, la gran ídolo adolescente, sucesiones de psicología, los padres no saben qué más hacer, debería dejar los shows por un tiempo, los detalles. Los medios a veces no alcanzan a tomar conciencia de lo que pueden causar. Generar una repercusión en las redes sociales donde se le agredió de manera desmedida. Digo, ¿cómo un medio, con la responsabilidad que tiene de informar con la verdad, miente y genera un bullying mediático? Cualquier adolescente, cualquier papá lo sabe, tiene que explicarle que la prensa miente. Y entonces que a partir de una mentira... La prensa miente en este caso, ¿no? La prensa miente en este caso. Sabemos que no es la primera vez que la prensa miente. Atención, he aquí un razonamiento que justificaría preguntarle cualquier cosa. Y la palabra clave es... Cintura. Intercambiando opiniones. Y decíamos que tu hija tiene una cintura mediática tan grande... Tu hija tiene una cintura mediática tan grande... Es una chica tan educada y que sabe manejarse entre los medios... Que a lo mejor fue un poco desmedida la reacción de tu marido. ¿Cómo tomaste lo que pasó con una fan tuya que supuestamente se cortó las vegas? Disculpame, yo te voy a decir una cosa. Sobre esas cosas no va a responder ella. Lo que tenés que averiguar es que eso es una mentira. No, bueno, no sé. ¿Qué es eso? Eso es un pensamiento que tienen ustedes. Alejandro reaccionó hacia... Él sintió que con la pregunta que hacía esta persona... Agredía a Martina de alguna manera. Porque es algo que ya se había desmentido. Los ídolos y los fans. Así como Hamilton es idolatrado por 5 borrachos al montón... Cada estrella tiene el fan que se merece. Y sí, 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 volvió. Este es el ranking de los fans que hicieron historia. Tu puesto número 3. De última, Lady Gaga no es tan buena. Nunca te rastrece tú mismo. Nunca te rastrece tú mismo. Nunca te rastrece tú mismo. Nunca te rastrece. Sí, 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 sí. Vamos al puesto número 2. Se joroba por no sentirlo. Ella se le traspapeló la tarjeta y se olvidó de mandármela. Pero yo sé que estoy invitado porque me lo dijo. Yo no puedo creer que siendo yo una figura conocida del medio del espectáculo... Yo no puedo creer que siendo yo una figura conocida del medio del espectáculo... Hice picos en showmatch. No me conozcan y no me hagan pasar. Yo no puedo creer esto. Hay personas que no... Y en el podio... Esto número 1. Soplándole la nuca a Justin. Vamos a ver si podemos tratar de hablar con alguna de las chicas para que nos cuenten... Cómo es esto de ser fan de Justin. Soy mi líder. Desde los principios de 2012. Lo amo con toda mi vida. Es un ídolo. Es la mejor persona del mundo. Y se merece ser respetado por todos. Es hermoso, es perfecto. Lo que me gusta es que ustedes, por ejemplo, saben absolutamente todo. Cuándo nació, cuánto pesa, cuánto... Primero de marzo de 1994 a las 12.56. Salen en London, Ontario, Canadá, Hospital Johnson. Ahí nació en 126 segundos piso. Y estoy muy emocionada porque es mi sueño se mostrarlo. Así que yo no siento nada. Bueno, se acabó el diálogo. ¡Durísimo!